Acompáñenme a ver esta terrorífica historia y sinceramente terrorífica desde el punto de vista del marido Vosotros imaginaos que decidís iros a otro país a trabajar, a un país en donde se cobra más Y que empezáis a mandar dinero todos los años o todos los meses a vuestra mujer en el país del que os habéis ido Para que esa mujer ahorre ese dinero y se acabe comprando una cas Que es el propósito por el que tú has decidido irte a otro país a trabajar Pero, ¿dónde está la sorpresa cuando llegas a tu país y te encuentras con que tu mujer se ha gastado todo el dinero en una liposupción? Todo el dinero de la casa en una liposupción Bueno, pues esto es lo que ha pasado Me divorcio, dice Luciano Totalmente, o sea, es lo que hay que hacer, ¿vale? Ahí no es, te están robando, ¿vale? Ese no es el cometido de un matrimonio Eso lo vi, dice Lerrapier Sí, yo, esto se ha hecho bastante viral, ¿vale? No sé, creo que es en República Dominicana, ¿vale? Y que el chico se fue a trabajar a Estados Unidos Entonces, bueno, vamos a, acompáñenme a ver esta terrorífica historia Vamos a empezar primero con la primera parte Su esposo le mandó 2 millones de pesos dominicanos 36 mil dólares para comprar una casa Pero, atentos O sea, es que se la encuentra en el hospital Se la encuentra en el hospital No sé si previo a la operación Ya habiéndola apagado No lo sé, no sé muy bien Si ya, ella ya se operó Porque no parece operada Pero bueno, también es verdad Que cuando tú te terminas de hacer la liposucción Estás inflamado un tiempo, ¿vale? No se ve, no se nota al principio De hecho Entonces, es increíble, tío Se la llega, o sea, él llega Y se la encuentra en el hospital Vamos a ver ¿Cómo eres tan tonta? De que pensaste que no se iba a dar cuenta Es un montón, totalmente, Agustín O sea, ¿cómo eres tan tonta que te pensaste Que no se iba a enterar? ¿Eso o qué tenías pensado? Hacerte la lipo con el dinero Y dejarle Muchísimas gracias UTBH Muchas gracias por esa raid Calva Bienvenidos a todos, chicos Estamos hablando de la mujer Que El marido le mandó Dos millones de pesos dominicanos Y ella decidió No comprar una casa Y hacerse Que era para lo que le estaba mandando dinero el marido Y hacerse una liposucción con ese dinero Maravilla, ¿eh? Maravilloso caso En fin Terrible Llegaron los alopésicos Mami ¿Tú no eres mi esposa? Sí, profesor ¿Pero qué haces tú aquí? Óyeme, no hagas libro ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Y a ti qué te importa qué hago yo aquí? O sea Pues que yo soy de aquí, ¿sabes? Yo soy de aquí, tío ¿Cómo que a mí qué me importa? Mami Mami Espero que sea falso Yo también, tío Yo también espero que sea falso Espero que esto sea falso, tío Escúchame Que no quiero que me saques Tengo que decirte una par de cositas Escúchame Yo no puedo hablar, mami Está bien, no hablo Pero está bien Escúchame ¿Y cuál es tu drama? Espérate Dos años trabajando En Estados Unidos Durmiendo en un Vehículo, ¿eh? Durmiendo en su coche el hombre, tío Durmiendo en el coche Ahorrando el dinero No me grabe Silencio Que esto va para la fiscalía Porque mi igual Mira, la va a denunciar Esto va para la fiscalía O sea, es que Es que De verdad Miró millones de pesos Que tiene que buscar Ahorrando yo en Estados Unidos Ah, pues yo no he comido Silencio Tú sabes Ah, pues yo no he comido Ah, pues yo no he comido Dice Permíteme que me ría Yo no me voy a decir nada más, ¿vale? Me río Me río Se autocensura Correcto Yo te mandaba tu cuarto aparte Para comer Y para lo de la casa Escúchame ¿Y cómo tú sabes Que yo gasté eso? Dos millones de pesos ¿Pero cómo tú sabes Que yo gasté eso? Gata, tengo una cirugía Tú sabes Que tú no necesitas eso Entonces Te pone A gata Dos millones Dice Dice 36.000 en República Dominicana Es un pastizal No lo dudo No lo dudo Un millón por comida Un millón para la lipo De peso Y yo allá Es lamentable Vamos a ver la segunda parte Es terrible, tío Terrible Y yo no te hace ya Oye Dice Dice por aquí Me gasté el dinero De la casa en la lipo Pero lo hice por ti Coño Pues por él Hubieras podido Yo qué sé Hacer dieta Ir al gimnasio Por él ¿Vale? Pero no gastarse Su dinero El dinero de la familia En una lipo, tía Me parece Me parece lamentable, tío La vaina de abajo La zapata Pero que una zapata El total es un 100 mil pesos Y tú sabes que yo te mandé a ti Dos millones, doscientos mil pesos Para eso mismo Por si faltaba algo extra Entonces Pero Me da la noticia De que tú lo que te pones Hacete lipo, mujer O sea Cobre hombre Mujer, coge conciencia ¿Qué tú vas a hacer con una lipo? O sea Tú Cállate Pero Déjame hablar Tú sabes cuánto Yo vengo aquí Tú vas a dormir en una lipo Tú no tienes idea de cuánto Tú vas a dormir en una lipo Pero repóndeme Tú vas a dormir en una lipo Es que Dios Una lipo O sea Que tú vas a hacer con una lipo Porque tú eres una mujer Que no necesitabas Tú eres una mujer blanca Bonita O sea Que O sea Cómo te pasa eso Por la mente Entonces te dedico Una lipo, mujer ¿Eh? ¿Y si yo me quería hacer una lipo Para ti? Para mí no Si yo me quería hacer una lipo Para ti Loco ¿Me lo consultas primero? No sé ¿Qué Qué mejor Que yo O sea Saber En qué te gastas el dinero Que te estoy mandando Amiga Amiga ¿Qué es esto? No Eso es mentira suyo Porque tú ya hablamos de eso Escúchame Tú ya hablamos de eso bastante Te dije a ti mi amor Vamos a hacer la casa primero Después de la casa Si tú quieres la jodía lipo Se te hace Pero no me venga a mí A decirme Yo estoy entrando en edad Y no es lo mismo Yo estoy entrando en edad Y no es lo mismo Te hubieras Mira Si de verdad Esto O sea Si eso es un argumento Si eso de verdad es un argumento Tú hubieras ido con un nutricionista Tú hubieras salido muchísimo más barato Es que Yo de verdad estoy flipando Estoy flipando las excusas La lipo es para ti Es que yo ya soy mayor Y eso ya no es lo mismo Mira rico después de mi No es lo mismo Mírame como yo estoy Tú apagia Mira Mírame como yo estoy Está bien Mira ¿Usted cree que además de edad Yo iba a resistir En su operación? Es más Pero yo hablé contigo Es más Si lo gasté Ya No Dilo orgullosamente También lo gasté Es que lo gasté Entonces por eso O sea que Todo el esfuerzo Dos años trabajando En el extranjero Para que se lo gaste En sí misma Es increíble Dice Tenorwar Las casas están muy sobrevaloradas Obvio Dice Lingiro Es obvio que a ella No le importa Lo que está haciendo Porque voltea los ojos Como que mucho joroba Así está Todo el rato poniendo Los ojos en blanco Como que Como que no le importa Lo más mínimo Lo que él le está diciendo Y que Tío Que es el esfuerzo De tu trabajo El esfuerzo de tu trabajo Gastado De forma unilateral En la persona En la que confiabas Es lamentable Es lamentable De verdad No 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 Tranquila Esos dos años Que yo duré allá Pasándome la noche Durmiendo en ese vehículo Sin saber si me iban a atracar Me iban a quitar el carro O sea Tú no pensaste en eso Mujer Ni pensaste Es que no No pensaba en eso Ella pensaba En que En que le mandaras El dinero Para la liposucción Y todavía le dijo Antes No sé Yo no he comido Dice el ingiro Yo he conocido Muchos dominicanos Viviendo Viniendo a Puerto Rico Pasando hambre Y viviendo con poco Para guardarlo Y vivir bien en Dominicana Exactamente Tío Que no le importa Que no le importa Lo más mínimo Si está todo el rato Con el móvil Que no le importa Lo más mínimo Que su pareja Había tenido que dormir En un coche En un coche Teniendo miedo Por si le atracaban Lamentable De verdad No sé ni qué decir Me parece impresionante esto Sinceramente En fin Pues nada chicos Espero que esta historia Os haga Reflexionar Y si de verdad Si os pasa algo así Ahí no es No es ahí ¿Vale? Ahí no es Y yo sinceramente Este tipo de cosas Se deberían de poder denunciar Es que Dice si Vivirá debajo de un puente Pero como una diva Dios que triste Pobre hombre Es que no me puedo ni imaginar Lo que No me puedo ni imaginar La decepción Del hombre No me la puedo ni imaginar Me duele hasta a mí Me duele hasta a mí No lo puedo creer Dice Madame Jules Yo creo que esto Yo creo que esta historia No es falsa Yo creo que es de verdad Pues está ahí Todo el hospital Todo Digo yo Que lo mismo Esto es un fake Que me he comido un fake No pasa nada Vamos a suponer Si esto es un fake Vamos a suponer Que es verdad ¿Vale? Lipo Mejor que una casa Obviamente En fin chicos Le damos al out Música Gracias por ver el video.